Así es, se va a llevar a cabo la colecta a beneficio del Teletón, una colecta que inicia hoy a nivel nacional y en el cual este Rosarito en conjunto con el DIF y diferentes dependencias estamos apoyando a esta noble causa. Nos acompañan estudiantes de CECITE, de CECITE Plan Libertador, jóvenes que han estado siempre participando las actividades del Instituto de la Juventud y que en este no son la excepción, así como también funcionarios del gobierno municipal. Sí, mira, hoy es el arranque a nivel nacional del Teletón. Entonces nosotros, DIF Municipal de Playa de Rosarito, estamos apoyando esta campaña, este boteo, porque estamos en unión, en conjunto, trabajando con la señora Brenda para el CREP de Tijuana, que pronto se va a inaugurar. Entonces nosotros, todos los sectores vulnerables que necesitemos atender, vinculados, coordinados, siempre estaremos ahí pendientes de que esto suceda y claro, ponemos siempre nuestra actividad, nuestro granito de arena para poder apoyar a una campaña como esta. Exhortarlos a que apoyen, creo que todos de alguna manera tenemos algún familiar cercano o algún familiar directo que tiene alguna discapacidad, entonces creo que es el momento de sumarnos, de solidarizarnos con ellos y que puedan salir adelante en su desarrollo. Ayudarnos donde nos miren, en los boteos, ahí en los cruceros, en la ciudad de Rosarito o en todo Baja California, apoyar al Teletón, a esta noble causa que es a favor de nuestros niños y sobre todo la importancia de que aquí en Baja California estamos a punto de inaugurar un CREP, en el cual también necesitamos la ayuda de todos los bajacalifornianos para poder apoyar a más jóvenes y tener una mejor niñez. Señores, yo los exhorto a todos que por favor nos apoyen, nos apoyen cooperando con la Fundación Teletón. Es muy importante que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, bueno, cualquier persona puede utilizar este medio, ahora que va a estar aquí en Baja California, precisamente en Tijuana, nos apoyen para poder sufragar los gastos que tienen y poder brindar una atención bien y sana a todas las personas que lo requieran. Claro que sí, pues sean parte de este proyecto, estamos ayudando a niños con discapacidad que no sabemos en qué momento cualquier miembro de nuestra familia puede necesitarlo, seamos parte de, por favor, unanse a este boteo, cooperen, porque su cooperación ayuda a este sector tamborista. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón, de mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir, qué más te puedo decir, no puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti